Música Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Nos enseñó San Luis Griñón de Monfort a Jesús por María A Jesús por María hoy sábado Que bonito, no solo ofrecer el Santo Rosario sino también la coronilla A Jesús por María, la Virgencita María nos lleva a nuestro Señor Jesucristo Por eso los invito para que clamando esa misericordia de Dios Clamemos también la protección maternal de la Virgencita María Sobre cada uno de nosotros en este sábado Que ella presente ante su Hijo, ante el Padre y el Espíritu Santo Cada una de nuestras intenciones Seguimos orando por todos nuestros hermanos enfermos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero O fuente de vida insondable misericordia divina Abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros O sangre y agua Que brotaste el corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Sube a los cielos Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que esa bendición de Dios sea nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestra energía para seguir adelante, día tras día cumpliendo la voluntad de nuestro Señor, así como lo hizo la Virgencita María. Hágase en mí según tu palabra. Abramos todo nuestro ser para cumplir la voluntad de ese Dios misericordioso, de ese Dios que siempre está pendiente de nosotros. Los dejamos con el mensaje de Monseñor Gabriel Ángel Villabao, nuestro arzobispo de Tunja, con Evangelio y Vida. Feliz y bendecida tarde. Monseñor Gabriel Ángel Villabao, El Evangelio de San Mateo 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 Amén El Evangelio de San Mateo 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 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Oh Padre eterno, mi Dios, mi todo, por manos de María medianera, de todas las gracias, sé misericordiosos con esos pobres hijos, con esas pobres almas que ella tanto ama. Y por medio de la preciosa sangre de tu Hijo amado, purifícalas, para que puedan gloriarse algún día en el cielo. No te pido sino una sola cosa para mí, aumenta mi amor solo por ti, mi Dios, mi todo. Por tu infinito amor, proteja a tu iglesia, al Santo Padre, a todos los obispos, sacerdotes, misioneros y fieles. Danos, sacerdotes santos, Padre eterno, yo creo en ti, yo te amo, yo espero todo de ti por María, yo lo espero todo de tu amor. Amén. Amén. Día tercero, que estás en el cielo. Tener un padre es algo dulce y una gran ayuda. Yo, en el orden material, he querido tener un padre sobre la tierra para tutelar mi existencia de niño, de muchacho, de joven. Con esto, he querido enseñaros tanto a los hijos como a los padres, cuán grande sea la figura moral del padre, pero tener un padre que está en el cielo es dulzura de las dulzuras, ayuda en las ayudas. Mirad a este padre, Dios, con temor santo, pero siempre más fuerte que el temor, sea el amor agradecido por el dador de la vida en la tierra y en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de abandona para todos los días. Oh Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti. Por ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, díganos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la sangre de Cristo. Oh Padre celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, con el poder de sus santas llagas y de su cruz, atamos, encadenamos y amordazamos todo espíritu del mal y todo espíritu inmundo. Sellamos con la preciosa sangre nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, alma, espíritu, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que amamos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el dulce nombre de María, en el de San José, sellamos nuestro ser y este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, invocamos a San Miguel, San Rafael y San Gabriel, y con todos los santos arcángeles y con toda la corte de santos ángeles, en unión con la Santísima Virgen María, prohibimos a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo, hacernos daño a nuestros bienes espirituales y materiales. En nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración. Con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, sellamos nuestra patria y sus dirigentes, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Amén. Amén. Rosario a Dios Padre eterno. Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorreros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, Padre mío, tú eres verdaderamente mi gran Dios. Primer misterio, el esplendor del amor del Padre en la hora de la creación. Vio Dios que era bueno cuanto había hecho. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre, que tú seas nuestro Padre, ahora y siempre. Padre, que tú seas nuestro Padre, ahora y siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, Padre mío, tú eres verdaderamente mi gran Dios. En el segundo misterio contemplamos la inmensa misericordia del Padre en la hora de la redención. Porque tanto amo Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre, que tú seas nuestro Padre, ahora y siempre. Padre, que tú seas nuestro Padre, ahora y siempre. Padre, que tú seas nuestro Padre ahora y siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, nuestro Padre mío, tú eres verdaderamente mi gran Dios. Tercer misterio. La magnificencia del Padre, quien después de haber creado libre al hombre, en su designio de amor, sigue respetando su libertad, a pesar de que la use mal. María escogió la voluntad del Padre como la máxima realización de la libertad. Unidos a la Santísima Virgen, decimos He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre, que tú seas nuestro Padre ahora y siempre. Padre, que tú seas nuestro Padre ahora y siempre. Padre, que tú seas nuestro Padre ahora y siempre. Padre, que tú seas nuestro Padre ahora y siempre. Padre, que tú seas nuestro Padre ahora y siempre. Toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, Padre mío, tú eres verdaderamente mi gran Dios. Cuarto misterio. El triunfo del amor del Padre cuando acudimos su voluntad. Este es mi Hijo amado, en que me complazco escucharle. A cuanto recibimos la palabra, les dio el poder de volverse en hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre, que tú seas nuestro Padre ahora y siempre. Padre, que tú seas nuestro Padre ahora y siempre. Padre, que tú seas nuestro Padre ahora y siempre. Padre, que tú seas nuestro Padre ahora y siempre. Padre, que tú seas nuestro Padre ahora y siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Padre nuestro, Padre mío, Tú eres verdaderamente mi gran Dios Quinto misterio La victoria del Padre en el sufrimiento de la vida, en el sufrimiento del perdón y en el sufrimiento de la muerte Al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva En efecto, los sufrimientos de ahora no tienen comparación con la gloria futura que nos espera Yo les preparo un reino como el Padre lo preparó para mí Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén Padre, que tú seas nuestro Padre, ahora y siempre Padre, que tú seas nuestro Padre, ahora y siempre Padre, que tú seas nuestro Padre ahora y siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Padre nuestro, Padre mío, tú eres verdaderamente mi gran Dios Letanías del Padre Oh Dios Padre del Cielo Ten piedad de nosotros Oh Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Oh Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Trinidad Único Dios Ten piedad de nosotros Padre Creador del Mundo Ten piedad de nosotros Padre Propiciador del Mundo Ten piedad de nosotros Padre Sabiduría Eterna Ten piedad de nosotros Padre Bondad Infinita Ten piedad de nosotros Padre Providencia Inefable Ten piedad de nosotros Padre Manantial de Todo Bien Ten piedad de nosotros Padre Santísimo, ten piedad de nosotros. Padre Dulcísimo, ten piedad de nosotros. Padre de infinita misericordia, ten piedad de nosotros. Padre nuestro amor, ten piedad de nosotros. Padre nuestra luz, ten piedad de nosotros. Padre nuestra alegría y nuestra gloria, ten piedad de nosotros. Padre rico para todas las criaturas, ten piedad de nosotros. Padre que triunfa sobre todas las naciones, ten piedad de nosotros Padre magnificencia de la iglesia, ten piedad de nosotros Padre esperanza de los cristianos, ten piedad de nosotros Padre destructor de los ídolos, ten piedad de nosotros Padre sabiduría de los jefes, ten piedad de nosotros Padre magnificencia de los reyes, ten piedad de nosotros Padre Consuelo de los Pueblos, ten piedad de nosotros. Padre Grosso de los Sacerdotes, ten piedad de nosotros. Padre Guía de los Hombres, ten piedad de nosotros. Padre Don de la Vida Familiar, ten piedad de nosotros. Padre Auxilio de los Míseros, ten piedad de nosotros. Padre Alegría de las Vírgenes, ten piedad de nosotros. Padre Amigo de los Pequeños, ten piedad de nosotros. Padre libertad de los esclavos, ten piedad de nosotros. Padre luz de los que están en las tinieblas, ten piedad de nosotros. Padre destrucción de los soberbios, ten piedad de nosotros. Padre sabiduría de los justos, ten piedad de nosotros. Padre descanso en las tribulaciones, ten piedad de nosotros. Padre esperanza de la salvación, ten piedad de nosotros. Padre refugio de la salvación para los desesperados, ten piedad de nosotros. Padre, el consuelo de los pobres, ten piedad de nosotros. Padre, el puerto de la salvación en los peligros, ten piedad de nosotros. Padre, paz y protección de la indigencia, ten piedad de nosotros. Padre, el consuelo de los afligidos, ten piedad de nosotros. Padre, el refugio de los huérfanos, ten piedad de nosotros. Padre, el paz de los ancianos, ten piedad de nosotros. Padre, el refugio de los moribundos, ten piedad de nosotros. Padre que apagas la sed de nuestra pobreza, ten piedad de nosotros Padre vía de los muertos, ten piedad de nosotros Padre gloria de los santos, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros Señor Oremos, Padre infinitamente bueno y misericordioso, que deseas salientemente extender tu reino de amor en el corazón de todas tus criaturas, para tu gozo y su felicidad. Te rogamos que se cumpla esta voluntad tuya de ser conocido, amado y honrado por todos los hombres, y que todas nuestras familias estén unidas en tu paz. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, por intercesión de María Santísima y de todos los santos. Amén. Acción de abandono a Dios, Padre misericordioso. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme, en ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios, Padre, uno y trino, junto a Mamita María y a todos los santos, nos cubra, nos guarde y nos proteja, hoy, mañana y siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.